Una sala en penumbra y gafas de realidad virtual. En el Teatro de Eliseo en Barcelona se estrenó Symphony, un espectáculo virtual que ofrece un viaje por el universo de un concierto de música clásica. El proyecto comenzó a gestarse hace cuatro años, pero llega al público ahora, en plena pandemia de coronavirus. Para su director musical, quizás el momento más oportuno. Ahora cobra más importancia el proyecto. Si era importante en los momentos de normalidad, ahora cobra mucha más importancia porque es un elemento de inspiración y necesitamos elementos de encuentro y de inspiración. Efectos visuales y sonoros de vanguardia transportan al espectador al interior de los instrumentos o al centro mismo de la orquesta. Es una nueva llave de abrir una puerta para poder, para que puedan entrar nuevas generaciones y que puedan entender la música no solamente como algo lejano. Para Gustavo Dudamel, este experimento tecnológico servirá también para conectar el arte con el alma de las personas. Sin duda, una especie de caja de música del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!